Tohoku ondo. La canción tuvo origen con el terremoto del 11 de marzo de 2011 y trata sobre el deseo de restauración de la zona de Tohoku. Una vez terminada la canción, se pide la participación del público respondiendo fuertemente a Iko de Shou. Esta data estará a cargo de Fana Fukushi, interpretada por la señora Ione Kojiga, Eiko Ogawa, Nobuko Nagata, Kikuko Ishigame, Mitsuhe Imamura, Susana Yoshida y Harumi Kobayashi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!